¡Hola! ¡Poli! ¡Hi! ¡Chau! De nuevo estoy aquí para apoyarlos en lo que yo creo Y hacer de su experiencia en Manjo algo mucho más agradable Hoy les vengo a traer un tema en el que nadie se va a atrever a desmentirme Los mentirosos en su perfil Y no me refiero a esos que intencionalmente se quitan años Sino los que además se creen sus mentiras Solo estoy aquí para ser amigos Esta es la más ilusa de todas las mentiras Digo, solo los que lo ponen piensan que es real Si estás buscando un amigo para salir y tomar unas cervezas ¿Cuál es el problema? Pero por favor vamos a ser honestos Si lo estás buscando en Manjo es porque quieres un amigo con derecho Pero también lo que en lugar de decirle a todo Manjo ¿Qué es lo que no quieres? Mejor concéntrate en lo que sí quieres Nada más no te dejes llevar Nadie quiere escuchar con detalles gráficos ¿Cuánto te gusta? Tengo que decir eso Eso, guárdatelo para cuando chates con derecho Bueno, yo soy Daniel Cisniega Esto es Sexting School Estas son mis redes sociales Besito, bye ¡Suscríbete!